En teoría nos tienen que hacer un examen y en función a eso ya nos dicen hacia dónde o cómo tenemos que hacer. ¿Y es aquí? Es aquí, en teoría. ¿Dónde está la cola para entrar ahí? Vayan a ese lado de la tienda y esperen su turno. Vale. ¿Pero es tu turno para qué? ¿Esta es la cola para hacerse el chequeo? Sí, nos marcan unos cuantos.